En nuestra institución se inauguró el moderno edificio de 18 aulas, el cual beneficiará a las distintas unidades académicas con las que cuenta nuestra alma mater. El doctor Rómulo Minchala, en su intervención, destaca que la obra se realizó con recursos propios de la universidad. En los exteriores estuvimos acumulando para que las obras se den de manera rápida, eficiente y en el momento adecuado. Si nosotros estuviésemos a expensas del dinero que nos dé el gobierno en este año, no tenemos ni un solo centavo para obras de infraestructura. El evento se dio con la presencia del alcalde, ingeniero Francisco Azán, el gerente de la Corporación Nacional de Electrificación, ingeniero Wadid Dager, docentes, alumnos e invitados especiales. En el acto se dio la condecoración al primer personero municipal y al gerente de la CNL, por todo el aporte de ellos en beneficio de la universidad. Cabe destacar que esta infraestructura cuenta con tecnología de punta, la misma que servirá para que los estudiantes puedan adquirir conocimientos de acuerdo a los requerimientos que exige la educación moderna. Con cámara de Jairo Suque, para UNEMI TV, Álvaro Tumbaco.